83 mujeres emprendedoras de Estelí recibieron crédito por parte del programa social Usura Cero, para el cual se desembolsaron 841 mil córdobas. El 20% son socias nuevas, que van a iniciar su negocio. Tuvimos cuatro grupos que van por los 30 mil córdobas, que son compañeras que van al 13º crédito, otra al 14º crédito, compañeras que sí realmente han cumplido con toda su meta de prosperidad, con sus cuotas, cero mora, y tienen los negocios instalados. Es increíble que estas mujeres en seis meses están pagando el crédito. Ahora están diciendo que le han hecho al comandante, que si el último le falta el 14, que ahora le han hecho al comandante que necesitan cuatro más. Vamos a ver, pues, yo digo que hagan la carta del comandante, ¿verdad? Pero la verdad es que sí realmente fue muy buena la entrega. Compañeras que se fueron a verificar a sus negocios, a sus casas, los muchachos trajeron buena información y por eso no se nos quedó ningún impediente de lo que solicitamos a Managua y vinieron todos los cheques y todo el crédito. Esta es una restitución de derecho para las mujeres. Agradecen al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional por brindarles esta oportunidad. Siempre me está apoyando este programa para que siga, ¿verdad? Ya que estuve, el accidente fue un poco grande, entonces voy a entrar como iniciando, ¿verdad? Y cuénteme, ¿qué va a invertir este dinero? En manualidades, ya que también por medio del accidente que tuve ya tengo que estar trabajando solo dentro de mi casa. Y esta es una gran oportunidad que nos está dando nuestro buen gobierno para que nosotros podamos trabajar dentro de nuestros hogares y también ser nuestras propias jefas. ¿Les fue fácil acceder a este crédito, Madre? Sí, sí, fue muy fácil ver allá que nosotros lo solicitamos y recibimos respuesta rápida y sin ningún contratiempo, ni muchas trabas, ni nada. ¿Cuál crédito? 10.000 cordones. ¿En qué lo va a invertir? Maíz, leña, hojas, carne, arroz, nacatamales. ¿De qué manera se ha ayudado el ser parte de este programa social? Bueno, unos 10 créditos que he sacado me han ayudado bastante. ¿Como por ejemplo, en qué se ha ayudado? En prosperar en cosas, con la ganancia. He comprado mis cosas, como uno siempre pone un método de prosperidad, tengo mis cosas y además no me falta el negocio. Estas entregas se hacen semanal a mujeres de los diferentes municipios del departamento de Estelí. En esta semana, en crédito se desembolsaron más de un millón de córdobas. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.